Ejidatarios de Huacalco desde el municipio de Yautepec protestan en Cuernavaca este miércoles. Los inconformes se manifiestan frente a los juzgados ubicados en la calle Morro, en el centro de la ciudad, para exigir que no sean despojados de sus tierras y del agua. Lo anterior al señalar que una empresa pretende edificar casas en la zona. Con información e imagen de Silvia Lozano Venegas, Anayeli Díaz, La Unión de Morelos.